Hola, ¿cómo estás? Te saluda Luis Sosa y en este video quiero platicarte acerca de qué es Builderall. Y Builderall es la plataforma de marketing digital todo en uno, más completa del mundo, al mejor precio y en tu idioma. Probablemente te ha pasado que estás navegando en internet y de pronto encuentras un sitio web que te encanta y te gustaría crear uno similar para tu negocio, pero no tienes idea de cómo crearlo. O tal vez quieres crear tu curso en línea, atraer clientes a tu negocio, impartir webinars y que muchas personas asistan, enviar mensajes automatizados por email y WhatsApp, o quizá tener más citas con prospectos calificados, crear una estrategia en redes sociales sin que te quite tanto tiempo, crecer tu negocio de multinivel, vender más como afiliado, etc. Te quiero platicar algunas de las funciones principales de esta maravillosa suite de herramientas. Vamos a empezar con el Website Builder. Con esta herramienta no necesitas saber de diseño o programación. Con las plantillas profesionales de Builder, puedes crear sitios web tan profesionales como si hubieras pagado cientos o miles de dólares a una agencia de marketing. Por cierto, el hosting y el certificado de seguridad están incluidos. No tienes que pagar por ellos a servicios externos. Ahora hablemos del Funnel Builder, la herramienta para crear embudos de venta automatizados. Imagina poder captar los datos de tus prospectos, por ejemplo, email y WhatsApp, y poder enviarles una secuencia de mensajes personalizados y automatizados. Esto para dar a conocer más tus productos, servicios u oportunidad de negocio. Incluso poder filtrar a tus prospectos dependiendo de la información que han visto o que no han visto, y así poder enfocarte únicamente en los más calificados. Y que todo este sistema funcione en piloto automático, incluso mientras duermes. ¿Te gustaría vender más a través de webinars? Contar con páginas de captura profesionales es clave, donde los visitantes se registren en un formulario para recibir la información del webinar, enviarles información previa, configurar recordatorios automatizados para aumentar la asistencia, y dejar correr una secuencia automatizada de seguimiento posterior al webinar para aumentar las ventas. Incluso podrías emitir webinars que parezcan en vivo, pero que son grabados. Es como tener una máquina de ventas funcionando en piloto automático, trabajando para ti todo el tiempo. Ahora hablemos de la herramienta Quiz. ¿Prefieres hablar con prospectos o con prospectos calificados? Imagina filtrar a tus prospectos con preguntas y respuestas clave, y que el mismo sistema sea capaz de separar a los prospectos que tienen mayor potencial de compra de los que no. Eso es trabajar inteligentemente, y más inteligente aún si un sistema automatizado lo hace por ti. Con un cuestionario dinámico o quiz, estableces preguntas y respuestas clave, asignas una ponderación a las respuestas, y le dices al sistema a dónde dirigir a los prospectos más calificados y a dónde los que no. Con esto ahorrarás muchísimo tiempo todos los días, serás altamente productivo o productiva, y por supuesto ganarás más dinero con menos desgaste. Ahora hablemos de la herramienta Booking. Más citas es igual a más ventas. Ahora que sabes que puedes tener prospectos calificados, ¿te gustaría tener un calendario de citas en el cual tus prospectos puedan elegir el día y horario disponible para tener una cita contigo o con tu equipo? Una vez que el prospecto o cliente agenda, recibe y recibes una confirmación. También recordatorios automáticos por WhatsApp y por email. Integración con Google Calendar y Zoom. Es como tener un asistente virtual que trabaja 24 horas al día en automático. Ahora hablemos de la herramienta de e-learning, para que puedas crear cursos en línea. Vas a ser capaz de monetizar tu conocimiento, capacitar a tu equipo de trabajo, vender y entregar tu curso en piloto automático, evaluar a tus alumnos, generar reconocimientos, clasificar por módulos y lecciones el contenido de tu curso. Imagina crear tu curso una sola vez y venderlo cientos o miles de veces. Hoy puedes crear un negocio digital basado en tus habilidades, conocimiento y experiencia. Ahora hablemos de la herramienta de autoresponder para email y para WhatsApp marketing. Vas a poder configurar secuencias automatizadas a partir del registro del prospecto, enviar mensajes masivos y personalizados, programar envíos con anticipación para una fecha y hora específica, conectarlo con el CRM y dar seguimiento automatizado de acuerdo al comportamiento del prospecto. Es como si tuvieras múltiples asistentes trabajando para ti, dando seguimiento a tus prospectos en piloto automático. Ahora hablemos de WhatsApp Launch Manager. Vas a poder generar mensajes automatizados en grupos de WhatsApp. Vas a programar mensajes de texto, imágenes, audios y video para publicar en tus grupos de WhatsApp. Es ideal para enviar recordatorios cuando estás en un lanzamiento, promociones o contenido de valor para tu comunidad. Simplemente elige la fecha y hora en que quieres que sean publicados tus mensajes y despreocúpate. Además, hay múltiples herramientas adicionales, como por ejemplo el chatbot para Facebook e Instagram, el autopost para Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, el supercheckout para vender en línea. Vas a poder generar correos personalizados. Incluye hosting y certificado de seguridad. También el CRM. Creador de covers o portadas para e-books y productos físicos también. Automatización en Telegram y mensajes por SMS. Subcuentas para clientes de agencia, si tú tienes una agencia de marketing o te gustaría crear una. Tiendas en línea, es decir, e-commerce. También para crear webinars automatizados. Y la herramienta de acordador de URL. No necesitas saber de programación o diseño. No requieres experiencia previa. Cuentas además con una comunidad que te ayuda en el proceso y un equipo de soporte que te asiste cada que lo necesitas. Además, vas a tener acceso a cuatro academias de negocios, como la Academia de Agencias de Sitios Web, la Academia de Marketing de Afiliados, la Academia de Negocios Digitales y la Academia de Infoproductos y Educación en Línea. Además de ser parte de una comunidad en español, esto forma parte de los bonos que tenemos al unirte a nuestra comunidad. También vas a poder acceder a la Universidad Builderall y recibir notificaciones a través del canal de Telegram. Además de todo esto, creamos nuestra propia comunidad de apoyo con área de miembros privada y grupo de apoyo en WhatsApp. En el área de miembros vas a poder encontrar múltiples clases grabadas, cursos, plantillas y un sinfín de recursos para hacerte más fácil tu proceso. Además que en el grupo de WhatsApp de apoyo hay una comunidad para ayudarte en tu proceso. También vas a poder acceder a Masterminds en vivo con nuestra comunidad. En general vas a recibir más de 40 herramientas y más de 7 mil dólares en bonos que puedes consultar con la persona que te compartió este video acerca de qué se tratan. Además, puedes construir un ingreso residual con el sistema de afiliados de dos niveles. Vas a ganar el 30% mensual de los usuarios directos que tú recomiendas a la plataforma y el 30% de usuarios indirectos. En otras palabras, nivel de recomendación 1 y nivel de recomendación 2. 30% de lo que cada cliente pague mes tras mes. El precio depende del país donde se encuentre el usuario. ¿Cómo puedes comenzar? Simplemente habla con la persona que te invitó, pregúntale acerca de los diferentes planes y que te compartas un enlace de afiliado para que pueda ser parte de nuestra comunidad. Ahora bien, si estás viendo este video en mi canal de YouTube o en algún sitio web, ve a la descripción o ve debajo de este video para unirte ahora mismo a Builderall y recibir los más de 7 mil dólares en bonos completamente gratis simplemente por ser parte de nuestra comunidad. Son bonos exclusivos al unirte con la persona que te invitó. Ve debajo del video o habla con la persona que te compartió esta información. Nos vemos dentro. ¡Gracias!